Quienes se muestran preocupados por la división que cada vez se produce o se manifiesta de manera más abierta son algunos liderazgos en el Partido Revolucionario Institucional. El diputado local Javier Contreras Ramírez, además exdirigente de este partido político, lanzó un llamado a sus corregionarios en el PRI de Guanajuato para que terminen con las descalificaciones que se han venido lanzando a través de los medios de comunicación. Esto lo hace después de que en esta semana hubo un intercambio de acusaciones entre actores como Alejandro Arias, exdirigente estatal del Movimiento Territorial, y además respuestas en el sentido contrario de Santiago García López y de José Huerta Boites, actuales dirigentes del PRI en Guanajuato. Alejandro Arias no es el único que ha hecho críticas a la dirigencia estatal. El propio Javier Contreras ha declarado que es urgente que se revisen las finanzas de este partido. Sin embargo, el diputado local acompañó el llamado para dejar de lado las declaraciones mediáticas con la propuesta de recurrir a instancias, a denunciar instancias jurídicas y también del propio partido político. También confió en que la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI abone a que se dé un cambio en la dirigencia de Guanajuato. Esto dijo Javier Contreras, quien al mismo tiempo que hace un llamado a la tranquilidad y a la paz, bueno, pues lleva agua a su molino. Yo creo que tenemos que buscar la manera de terminar, terminar con esta gran división que tenemos en el pirismo y que yo reconozco que hay una gran división. Y yo incito y convoco a los compañeros piristas a terminar la guerra mediática y bueno, pues los que traigamos elementos suficientes, irnos a los medios legales para poder terminar con esto. Estamos en el umbral de que dentro de ocho días vamos a tener un nuevo presidente del partido, un presidente que estimo y considero que va a haber orden, va a haber institucionalidad, va a ser diferente totalmente. Es un hombre de instituciones y es un hombre con un carácter recio, fuerte y las cosas van a cambiar muchísimo en el partido, a nivel nacional y a nivel estatal sobre todo, que es lo que nos interesa.